Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo hacer tu progresión de acordes más interesante. Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es transformar una progresión de sexto, cuarto, primero, quinto en algo un poquito más interesante. Tenemos La menor, estamos en tonalidad de Do mayor. La menor, Fa mayor, Do mayor, Sol mayor. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer con este La menor común es agregarle el dedo cuatro acá en el Si, que esta es la novena, y vamos a hacer que el La menor suene como más misterioso en esa novena. Ese es el primer paso. Después el Fa lo que vamos a hacer es rearmarlo completamente. Vamos a tocar el Fa acá arriba, el Mi, que es la séptima mayor, el Sol, que es la novena, y el Re, este, que es la sexta. También algunos podrían llegar a decir que esto es un Mi menor con bajo en Fa, pero bueno, le estamos poniendo la séptima, la novena y la sexta. Después nos vamos a Do y vamos a hacerlo un acorde Sus Dos, agregándole la novena o la segunda también. El Re acá abajo, en vez de hacerlo mayor, vamos a hacer. Y con el Sol también vamos a agregarle la novena acá arriba. Vamos a agregar el La, ¿sí? Entonces tenemos La menor con novena Fa con séptima y sexta y novena Dos Sus Dos Y Sol Mayor a nueve, ¿sí? Ahí. Sigue siendo una progresión súper sencilla, pero le estamos agregando estas notas para darle un sonido como más misterioso. Bueno, muchas gracias por ver mi video. Como muchos saben, hace poquito llegamos a los mil suscriptores, que es algo que estoy tratando de lograr desde que empecé con YouTube. Como que esa fue mi meta desde el principio. Así que estoy muy agradecido con todos ustedes que se suscriben, que comentan, que likean, que comparten, que bancan la movida. La verdad, posta, estoy agradecido de corazón. Ahora medio que no sé qué hacer porque llegué a esa meta que tanto quería y es como que no cambió nada. Sigue siendo todo igual. Lo que sí voy a volver a hacer es abrir mi Patreon para los que quieran sumarse ahí. Dentro de muy poquito va a estar eso abierto. Y todas las tabs y contenido extra de los videos que vaya haciendo, tutoriales y demás, va a estar ahí para descargar. Así que les recomiendo que si me quieren ayudar y ser parte de un grupito un poco más exclusivo y tener acceso a contenido extra, entren ahí y se fijen las diferentes promociones. Todavía no lo tengo armado bien, pero pronto voy a hacer un stream donde esté armando todo eso. Así que, bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Chau.